yo lo voy a que me tiré alante señores preguntando que mucha gente conmigo no pudo humillarme porque yo soy un tipo que más rápido cuando me di cuenta que que iba a querer humillar o a querer que uno te dedico y como lambiéndole bailar pues yo me dejé de ir y los soldados más buenas tardes buenas tardes república dominicana me llamó ya que ya del ese william ese william corrupto pero te acércatele acércatele es el que hace el que hace el personaje del pachado el que hace el personaje de 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 coroto es el que hace el personaje el personaje del padre rogelio el hecho de medio diablo ahí está quedado está quedado el comediante señores que hace para tortillas el que dice eso que está aquí ya está aquí ya está aquí ya está aquí ya está quedado ay 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 vamos piano bien vamos a decirle señores señores le voy a hacer una entrevista a la mala el comediante el que hace el doble del pachado el que hace a coroto el que hace a el padre de los helios este señor el comediante que hace el personaje de de del gallo le molesta evidente de aquí tu mayimbe el único que tiene 17 años perdiendo de todo el mundo pero no me retiro y sí está media en el Lo primero es que uno no va a hacer carrero, porque yo no voy a carrero. Yo no voy a carrero, hermano. ¿Y qué es eso, William? Por aquí, esto está lindo. De la cervecería, ¿qué lado? ¿Y tú vas a la lucha? ¡Ah! ¡Es el fin del mundo por aquí! Un camión de esos que tienes que llevarte a ti. Tú eres de azarada con el que tienes que trabajar. William, hermano, excúlame. Mira, yo hago anuncios. Tú sabes que yo vivo de los anuncios. Ah, ok. Yo solté la televisión en band y me dediqué a lo mío. A mis anuncios. Yo lo que hago es que anuncios... Tú eres duro. Inespre, anuncios y capollos. Pero me gano mi cuarto. ¿Y qué le pasó al carro? ¿Qué le pasó al carro? ¿Qué le pasó al carro, William? Coño. No, no, no. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Una bujilla? No, no. Parece que están... Parece que me engañan. ¡Ah! En la planta de gas. Se quedó por gasolina. No, eso es gaso de gas. ¿Tú tienes anuncios ahí, comerciales? No, no, no. Pero, oígame. ¿Me oyes? No, no, no. No, ya. No, escusame. No, ya es una entrevista. Ya, ya, ya. Esto queda como una entrevista, William. No, no, no. A mí no me voy a... Es una entrevista para Canal de Félix. Pero no te puedes burlar de mi situación. No, no, no. No, no. Atención, señores. No es burlándome. Está quedado, pero no es burlándome. Escúcheme. William es uno de los comediantes más duros para mí. Es el que hace el doble del Pachá. No, no, no. El doble de Coroto. No, no, no. Hace el padre Rogelio con la piedra. El que hace eso. Quema. Pegado, pegado. Ha estado en todos los canales. El show de mediodía ha estado. Vamos a hacer una entrevista. No, no, no. Oye lo que te voy a decir. No, no, no. Así no, William. No, no, no. Yo estoy quedado. Yo estoy quedado. A mí no me va con vaina. Yo te voy a ayudar. Tranquilo. Mira, vamos a ayudar a William, señores. Félix, esto es para Félix Peña. Félix Peña. Félix Peña está ahí que lo ayuden a él. Vamos a eso mismo. Vamos a ayudarlo. Vamos a subirnos en el BM. Y vamos a dar una vueltica para hablar un poquito. ¿Entiendes? Es el carro de Félix. Félix, me lo allá. Claro. Vamos a dar una vueltica para hablar un poquito. Pero, por favor. Yo te voy a dar una entrevista. Borra tú esa vaina. Porque yo no quiero que nadie piense que yo estoy mal. Yo te prometo. Yo voy a borrar todo el inicio. Vamos a hablar adentro del carro. La entrevista. Nadie te va a salir. Señores, esto es... Estamos con William. Yo relajando esta parte que lo encontré aquí. Nadie te va a salir porque son cosas personales. ¿Verdad? Cierra el carro. Cierra lo mejor, sí. Yo quito el tanque y voy a mancharle el par de dos. No, yo te voy a dar algo para la gasolina. Vamos a llevarte a comer primero. Vamos, yo te llevo. Eso hay que arreglarlo, William. No se fue la bomba que se jodió. Señores, se le jodió la bomba. Porque se quedó por gasolina. Es un problema. Nunca deje que su carro se quede por completo. Vamos a cerrar, William. Vamos a cerrar esto aquí, ven. William, porque tú tienes que cambiar de carro. Este carro está botando grasa por todos lados. Ay, William, madre. Mira, mira, señores. Este carro está fundido. Ven acá, William. Ah, pues prendió. El corriente porque está en contra. ¿Qué carro tiene los comerciales? Oye, oye, oye lo anunció hoy. Wow. 250 pesos y un pollo al carbón por 300 pesos. Solo el lindo pollo de la carretera. Pausa, para que no hagan spray by en YouTube. Y la INEP, ¿tienes de INEP? De INEP. Todo su anuncio lo hace él. Súbelo ahí, súbelo. Oye. Oye. Este es INEP. Serena, tu centro de atención primaria llegó al ensayo de OSA. Una clínica, pero tú estás aprovechando el canal de Freddy. ¿Dónde ven ahí? Consultas de ginecología. Consultas de ginecología. ¡Con Luis! Vamos a hacer una encuesta. Se declaró. ¿Y la política? ¿Tú perdiste? Sí. Perdiste por 15 votos. Pero Vaya perdió por menos. Cocote. Cocote dice que perdió por 2.000 votos. ¿Qué pasó con Cocote? Oye. Atención Jaina. Vecinos, vecinas. Este sábado llega INESPRE. ¡Wow! Pues tú tienes un comercial bueno. Que te den un camión esa gente. Que te den un camión, que tú anuncias mucho. Ya escuchas, mira. Yo lo que te voy a decir a ti, que a mí no me hagan daño. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Tú tienes que estar zarando. En todos los sitios. Tanto gente matada. No, no, no. Tranquilo. Tú eres mío, tú eres mío, Will. Will. Súbete con nosotros aquí. Vamos grabarle minutos hablando. Aquí ven. Te voy a llevar a comer. Te voy a llevar a un restaurante fino. Donde yo llego a Félix. Vamos, ven, vamos. Tranquilo. Ahí mismo cerca. No te preocupes. Ven. Ven, ven. Súbete aquí, vamos. Vamos señores. Que atrapea a William Herrero. Lo atrape de sorpresa. Vamos a conocer la historia de William. Súbete adelante. Esto es tipo un asalto. Ven, subete adelante William. Cuidado ahí. Súbete adelante William. Tú no eres un verdugo. Ven, Yandel. Dame esa cámara. Dame esa cámara. Dame esa cámara ahí. Wow. Prende el aire, Yandel. No lo suba tanto al aire. Vamos a hablar un poquito con William, señores. Aquí está el comediante. Lo encontré sudado. Lo encontré sudado. William, ¿qué tiempo tienes tú en los medios? Wow. Yo tuve un buen tiempo en los medios. Hace un tiemposito que yo, como que me hice una pausa yo mismo. Ok. Y es por la misma situación de que ya en los medios no estaban valorando al talento. Ah, ok. Y yo, yo soy un tipo, no te voy a decir que enredado, pero tampoco me gusta que me humillen. Tú eres complicado. Complicado. Hay que decirlo. Mira, primero ponte el cinturón William. Y gírate un poquito para acá, porque para que hable conmigo aquí. Eh, que esta entrevista la vamos a hacer espontánea. Aquí vemos cerquita. Yo no acostumbro a ponerme el cinturón, porque es que el carro mío no tiene. No tiene, está buena. Entonces, William, cuando te ponga el cinturón, me avisa y te giro un poquito para acá. Tu verdadero nombre, tu nombre real completo. ¿Cuál es? El nombre mío es Joselito de Jesús Guerrero. Ah, pero tú eres Joselito, el Joselito.com. No, él duró un par de meses desacreditado, pero tiene lo de él. Tiene lo de él, es así. Yo no, a mí no me han desacreditado nunca, pero no tengo nada. No tienes. Siempre te has desacreditado, William. Con el sentido, sí. Mucha gente habla de uno, sí. William, pero yo te conozco a ti como un señor pasivo, sano, humilde, toda la vida. Es tu disciplina. Es que la cervecería aquí. Yo nunca había venido a la capital. Tu ves que tu vas a buscar currículo aquí. Yo pensé que estaba llevando currículo. No, yo me quedé ahí, porque yo no sabía dónde estaba. Oye, dame vuelta para acá y Andele, vamos para abajo. No sabía dónde estaba, porque yo venía, yo vengo de para allá, del puente flotante, por ahí. Como dicen en ese lugar ahí. Tú vienes de la avenida España. Oye, guau. Sí, lo estaba anunciando a El Olé por ahí. El Olé. Ah, eso te va a decir tú. Tú durante mucho tiempo anunciando también eso de los leyes. Sí, yo soy que el anuncio. Cada vez que abro una sucursal nueva me lo voy. Y a Inés, pero también mucho tiempo. Inés, premundo pollo, la plaza del pollo. Y Andele, tú quieres ponte por aquí pausado y ahí está bien. William, entonces tú iniciaste el humor, ¿en qué tiempo? Como en el 97 ya yo entro a mis primeros pasos. Ok, ok. Fueron en el Bonche de la noche. Ok. Ya después de ahí. ¿Reinaldo? ¿Ese es Reinaldo? Reynoso. Reynoso, mi amigo Reynoso. Sí. Después de ir a un poquito para acá a William. No importa. Aquí está un poquito incómodo ahí. Acuérdate que tengo el cinturón. Sí, no puedo con el cinturón. No puedo con el cinturón. Ejeje. Acuérdate que Malgaron me dejó la barriga. Ay, ay, vamos a hablar de eso. Tú eres el dúo de Malgaron, que Dios no tenga en gloria. Sí, sí. Tú eres el dúo número uno de Malgaron. Señores, vamos a iniciar esto muy serio. Y vamos a tocar unos temas quizás que sea un poquito profundo. Pero es bueno tocarlo porque la gente tiene que conocer a fondo quién es William Guerrero. Un actor, comediante, libretista, productor. Porque ha producido locutor graduado, señores. Porque no es que el locutor de boca de queso que le dan carnero graduado. Que vamos a hablar de eso. Voy a poner ahí el cintillo de su título y todo. William, cuando tú estabas en tu primero paso para entrar a la televisión, ¿se te fue difícil entrar a lo medio? Bueno, yo no te podría decir que fue difícil. Lo único que para que, para ser valorado, sí, fue difícil. Wow. Pero yo entré normal porque estos Reynoso incluso es de Jaina. Wow. Y quizá le interesó que yo estuviera porque cuando eso también se llevaba público al programa de la máquina. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Yo estaba en el colegio y eso quizá le favorecía. Claro. Ya más adelante Reynoso funda también en lo que después se va a Super Canal. Porque estamos hablando de cuando la maquinaria en Telecentro. Estaba en Telecentro Canal 13. Sí, porque hay unas máquinas trabajando. Sí, entonces después se va a Super Canal y allá fundó también el Bolsa de la Noche. Muy bueno. Que fue uno de los programas más vistos dominicanos en Estados Unidos. O sea, visto en Estados Unidos y fue uno de los book insignia de Super Canal Caribe. Sí, porque este canal se ve más en Estados Unidos que aquí. Super Canal. Por eso le dicen Super Canal Caribe. Sí. La pregunta que te quiero hacer. ¿Cuándo es el momento que tú ya, por ejemplo, te da a conocer? Porque ya a ti te conocen, William. A ti te conocen. Si a mí me conocen 100.000 gente, a ti te conocen 400.000. Hay que ser sincero. Hay que decirlo. Lo que pasa es que yo tuve unos buenos tiempos. Podríamos decir que yo estuve en el show del mediodía. Aunque el show no tenía su mejor auge en ese entonces. Pero seguía siendo el programa de la familia al mediodía. Tú estaba con Giovanni. Yo estaba ahí, creo. Yo primero yo estaba sin Giovanni. Porque que me entraba allá al show del mediodía fue el gallito. Oh, Adriano Peña. Sí, el gallito. Mi gran amigo, mi respeto. Claro. Me entró. Fue que me consiguió. O me pidió que lo acompañara unos meses ahí. Ok. Y yo entendía que primero esa era la oportunidad que todo el mundo esperaba. Llegar al show del mediodía. Y estuve con el gallito ya cuando se termina el contrato del gallito. Entonces. Seguíte con Giovanni. Esteban. No, Esteban. Todavía Esteban. Porque yo hubo un momento incluso que yo me quedé solo en el show del mediodía. Sí, yo me acuerdo que te quedaste siendo los personajes. Un haitiano pegado. Sí, sí. Asemelía. Doña Coroto. Doña Coroto. El pastor Tilla. El gallo. Sí, pero pegaste más Coroto en el show del mediodía. Y hay que decirlo. Sí, aunque Coroto nació en el Bonche en la noche. Nació en el Bonche en la noche. Y nació en el Bonche en la noche. Y nació en el Bonche en la noche. Y nació en la situación. Wow. Había un muchacho llamado Kiki. Santo Valenzuela. Santo Valenzuela de... Miter Bombón ahora. Miter Bombón. Miter Bombón. Sí. Entonces yo soy que me invento. Vamos a hacerlo en una sala y vamos a ser la mamá del mezclador que llame Doña Coroto. Ay, sí. Porque él me dejaba de que lo reguero y de ahí nació Corco. Ahí va la loca, yo entiendo. Y entonces ya comienzamos ahí. El mezclador, o sea, Coroto, la mamá del mezclador. Y eso era un... Se dio bien. Un boom. Es decir, tú durante mucho en el show del mediodía, entonces. No, no digo, en ese primer... Meclando, lo mezclando, lo de Bonche. Donde nació el personaje de Coroto fue en el Bonche. Ok. Ahora, luego, entonces ya cuando estoy en el show del mediodía, yo lo hago ya en rutina. Ok. Y luego entonces hago la dupla, o el dúo, de Coroto y Margaro. Ay, sí, que Dios lo tenga en el blog. Que fue lo que me... Yo diría que me catapulto porque estar al lado de una superestrella muy conocida. Sí, yo, hay que decirlo, o no la quien o no se merece. Yo creo que tú te diste más reconocer fue cuando empezaste ya la juntilla con Margaro, que la gente dijo, wow, estos muchachos juntos hacen un boom e hicieron dúo. Sí, sí, sí. Hicieron dúo en show, en la televisión, en todos lados. Y ustedes hicieron una mezcla tan perfecta que tú te diste conocer más fue ahí con Margaro. Luego, que también estaba en el show del mediodía. Durante un tiempecito en el show del mediodía, te pregunté, ¿verdad? Me introduce el gallito. Y luego, Esteban. Entonces, Esteban me pide que me quede luego que el gallito ya terminó su contrato. Estaba Iván ahí. No, no, jamás. Ok. Y luego, cuando tú estabas con Iván, ¿qué tiempo duraste? No, con Iván los primeros tres meses, yo diría, porque comenzaron los problemas, el querer humillar al talento. Ay, no. Entonces, ya es lo que quería realmente era una mala parte política porque era lo que era rentable, lo que le producía dinero. Por ejemplo, ya la importancia del show del mediodía en ese entonces era Abigail Soto, porque estaba el PLD en su gobierno y Abigail Soto capitalizó el show buscando los anuncios del gobierno. Bueno, o sea, fue Abigail que le dio los resultados y los recursos al show del mediodía. Que pudo mantener ese show del mediodía hasta que lograra convertirse en lo que es hoy. Pero luego que lo hizo, entonces también salió humillado porque en el sentido, Iván le hizo la vida imposible. Para que el amigo se fuera. Para que él se fuera. Y Abigail también es un tipo de principio y cuando vio que todo estaba así, dedicado a que él alzar el vuelo, pues el le dio. Yo encontré raro que a ti ni a William lo tomaron en cuenta. Ni a ti ni a Giovanni, perdón, disculpa. A Giovanni Jerez, que es muy bueno. Pero ya deja de estar fumando para que cosa. Yandel, por favor antes de nosotros entre esta producción deja de estar tirando esa vaina. Mira, entonces, te decía que es una de las partes donde se reconocen a los ingratos, ni a yo ni Giovanni ni Sansón. batalla muy bueno que estábamos ahí cuando él entró ninguno estamos ni en el 4 ni en el 9 ni en el corazón de él porque que él es un tipo malo o sea no es que uno quiera hablar del otro pero es que realmente el que lo conoce de cerca como lo conocí yo no lo que pide no 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 un tipo totalmente cínico un tipo vacío un tipo de alma fría entonces no es un tipo solidario ni es buen compañero nuevo en jefe no lo es luego después de eso tú no te deteniste y tirando para 23 canal 23 no canal 14 si el canal 14 fue en estos días estos tiempos y siguen donde cuando bebeto en la alianza con daniel cántara correcto y nosotros tuvimos un buen tiempo tanto con bebeto como con luego también fundamos un programa llamado relájate relájate buenísimo un dúo cabrera y yo y nada duramos un año y algo en el aire bien qué chulo entonces luego que producir luego ya de daniel cántara y bebeto se desliza exactamente se dividen se también nosotros fuimos parte de eso de que nosotros éramos en el sentido general el tramo del equipo bebeto yo entiendo no no y bebeto buena gente viste por hoy en el único producto y en este país o sea en el sentido de productor popular el único porque mira ni van ruiz ni érico zapata ni el mismo renebrea ninguno se le pegan a bebeto en lo que producción porque bebeto no solamente es producir para el audiovisual es producir a tapar a un género como por ejemplo el merengue si ninguno miran me iban defiende ni la salsa ni el merengue ni la bachata ni nada y van defiende sus intereses en el caso de érico zapata también sus intereses en el caso de renebrea sus intereses y renebrea por ejemplo es un productor para pop y el guiria tatú para pop y el único tipo popular y que y que da la oportunidad real de bebeto bebeto y hay que reconocerse lo le duela que le duela así es el único productor pero después lo demás son algunos oportunistas otros son busca peso william pero nada así es trabajar te también perteneciste a medios de límite con un tiempo también que también te diste a conocer también por algunos colaboradores colaborea y yo no colaboraste por esa colaboración te dio mucho empujo a tu perfil de la bueno pudiéramos decir que si telemicro era el canal popular que todo es todavía no ha dejado de ser las redes sociales ha dejado de ser marrillo porque por ejemplo ya en telemicro incluso no se está apostando ni al humor ya no es lo que han sacado lo mejor hay como comediante automata si es cierto guau señores mira lo está diciendo él quiero decir en supremacía porque por ejemplo ahí estamos javier ortiz que es un tipo una sucesión pero ahí está guau y ahora que son súper estrellas pero como supremacía personas con programa si se esperen que conecten de reyes sean rentables han sacado casi todo lo que mediante bueno ahí no está chukinuña y no está chanel ahí no está miguel pérez que miguel pérez se reía lo mismo como en otro ejemplo en telemicro no hay una figura de peso eso solamente en el humor en la opinión por ejemplo en los programas el supuesto líder de comunicación en telemicro y el que gerardino gonzález general vino de la nariz el de la nariz de la nariz de la crea gerardino cuando dice como es posible que no 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 es un tipo que no un tipo no es un daniel canta como con entonces yo ni vas que el garrote eso como que eso como se ve como una sesión de uno no es un cómico es una periodista nada te quiero decir que no hay una figura de peso si te va a los programas de variedades la misma pela mayor miguel con el número uno por dios desfasado se han ido todo diciendo cosas que no que la gente no perciba lo que pasa es que se porte hipócrita es así y quiere congraciarse con tu nunca piense así ha trabajado en el canal 11 no trabajé gané un reality de arriba mi primer engaño a la entrevista ahora a mí no me importa la voy a entrevistar mañana ni cabrón y de la moto y se entre cuidado y como vicepresidente algo así que ahora con el actor carlos peña muy mal tiempo estos son tiempos reales de cambio si tiempo diferente como tuve la política aquí entre nosotros o como tú la vez todos a mirar las cosas no andan bien no es tu día pero no no en el sentido en la vida económica y no anda bien todo pero el tipo que más inspira confianza de louis si el que analiza y por los dos candidatos de la acera del frente un león el fernández un abel martínez que a ver no es malo pero no es nadie todavía conoce la visión ni con el tipo que ha conectado con la población votante entonces así en louis a pesar de muchas situaciones que se han dado pero que la gente conoce guerra que kobe muchísimas situaciones porque incluso la gente habla de la guerra de ucrania y rusia pero el problema de haití también un problema que afectó a la república dominicana en muchas muchas partes porque porque nuestro socio comercial nuestro principal entonces cuando hay tierra en guerra el comercio del binacional se cae así entonces hay gente que lo con conciencia dice bueno pero el presidente ha logrado estabilizar ha logrado que la gente no nos comamos uno con otro que no hay que no hayamos colapsado como como por ejemplo venezuela no claro el tipo está trabajando para trabajar señores yo felicito a mi querido amigo william guerrero porque es un verdadero trabajador incansable tengo entendido que te ha graduado ya en algunas ocasiones ya de el oculto profesional locutor yo soy maestro de ceremonia yo soy productor de televisión tiene varios programas y ande el vamos tiene que irnos ya no estamos dando de aquí pita le gocina señores al terminal de comer te prometo que te voy a dar sigue derecho para allá sigue derecho para ya me sigue a un restaurante te prometo que te voy a dar aunque sea 1500 pesos para comida y voy a gastar como miles en el restaurante o 1500 vamos para el restaurante o para eso que yo eso va por mi cuenta tranquilo que tú eres mío william te quiero william tus redes sociales a lo que llegamos restaurante yo no yo no yo estoy en instagram pero no no le doy yo no le uso tanto yo no más estoy en facebook como te llamas como william guerrero y nada como le digo pueden seguir los programas de otra manera con william guerrero por hay una visión aunque la mañana picante vamos a preguntar qué te hizo iván este sechimos el camarógrafo señores preguntando qué le hizo iván que para que te se van de la fila para entrar al restaurante no solamente a mí a mucha gente porque a mí conmigo él no pudo humillarme porque yo soy un tipo que más rápido me voy a mí pasó lo mismo que abigail cuando me di cuenta que que iba a querer humillar o a querer que uno te dedique como lambiéndole vaina pues yo me dejé de ir y los soldados de mano bueno señores estamos activos william muchísimas gracias vamos a comer vamos a comer que hay hambre creativo aquí es que feliz come aquí que la tata la tata siempre come aquí estoy una vaina fina y pide jugo pide toda la vaina william hay jugo natural ahí pide piña colada pide todo pide todo que aquí nosotros vamos estamos nítidos pide todo mira bacalao a feli le gusta mucho el bacalao también bueno mi hermano william guerrero que tenga buen provecho ya nosotros hace rato que comimos viene un plan no en plan plan cuando termine de comer a pasito continuamos la entrevista pues ya esta entrevista está picante como tiene que seguir contando esta historia que ha contado así es que señores nosotros continuamos aquí con william o quiere que sigamos hablando si no tu trayectoria nos quedamos fue con el asunto de cómo cómo fue que tú entraste a su ventana 33 canal 33 bueno era como esto reynoso la noche de la noche es una oportunidad que tiene esto rey no soy de la pero ya tú estabas haciendo muchos shows mucho picoteo cuando eso yo hacía algo pero la entrada de televisión fue ahí fue con esto reynosa esto reynosa le dio la oportunidad mucho oye a chanela reynoso muy amigo no porque hay una confusión con él por ahí digo yo feliz porque me dijo aunque eres de Jaina no es igual que Jaina entonces william cuando tú descubres que tú tienes ese don de caracterizar personaje o sea de imitar personaje no solamente con los físicos sino también con la voz porque también hace todas las voces de su personaje yo comencé a imitar un pobre un pobre entonces como me quedó tan bien porque yo era muy genuino como era pobre natural me quedé digo ah pero yo puedo imitarlo la participación que más me gustó de ti fue del padre Eugelio pero hay personas que dicen no a mí me gusta más el que hace de Luis Moreta el gallo del Pachá se ve más jocoso pero real que se parece que se parece ¿cuál tú crees que es más que se parece? ¿el padre Eugelio o el gallo Luis Moreta? bueno yo a Luis Moreta lo caracterizo mejor sí porque con la misma contextura física con textura física de ambos nos parecen un poco yo con ponerme la gorrita y hacer algunos ademanes ya soy ya todo está molesto el gallo hay que entender hay que explicar esto obvio señores para que la gente no tenga confusión no fue que William se pegó haciendo imitaciones porque voy a mencionar un personaje con el que él se pegó que es natural de él y otro personaje más como es Coroto ese fue el personaje que a él todavía le dicen Coroto que ahí lo está viendo mira Yandel Enduro mira Yandel puso el personaje ahí Coroto esa viejita ese personaje tan tan cómico que a él se le quedó William Coroto hasta Coroto que le dicen todo ahí pero hay un personaje también que él se pegó pegado con ese personaje eso quema el pastor Tilla así de verdad el pastor Tilla el pastor brasileño eso surgió de los bares de sufrir de bares de sufrir pero ahí fue el que saca de la moza si no, eso estaba de moda estaba de moda el pastor de sufrir y que llegaron a la iglesia de los brasileños ¿cómo le haces una oración a Felipe? un soquema nosotros estábamos orando por usted que usted es la tata y a usted no lo mata nadie nosotros estamos haciendo la obra pero de Andino de Mala Fe se la dio a otro hermano soquema entonces cuando nace eso se está pegado el par de sufrir yo me invento esa sátira y como el primero que la hice fue con Paco Vargas ¿y con Pacirri? y yo le puse a los dos nombres el pastor dura que vender el pastor villa que si no porque ese canal o ese programa se va de lado en el programa de una producción nosotros tenemos recursos para resolver cuando llevamos el mango a ley y yo resolví en el chero yo resuelvo es muy difícil entonces mis hermanos mira hacer la entrevista a william guerrero un personaje de la televisión un personaje bastante vamos a decir chisposo porque improvisa vino de un programa muy bueno del bonche salió en la opción de la 12 trabajaste con yo el guzmán en las noches son geniales llegaste participa mucho un poquito un tiempecito porque el show del mediodía aunque siento que no te trataron bien ahí estábamos hablando un poquito de eso ahí vamos a recantar a la gente de nuevo que no quería porque ese tema pero veníamos en el carro hablando de eso pero bueno que la gente entienda que a veces el ser humano necesita desahogarse y en la forma que william fue tratado en el show de mediodía no creo que fue muy adecuado me gusta hablar digamos que se quita el apetito se te quita el apetito como tú cataloga a iván como productor del cívico más grande de este país wow tipo cívico un simulador un tipo que quiere vender un sentimiento que no tiene ese tipo que realmente no le da oportunidad a nadie y ahí están las muestras a él lo han vendido como uno de los mejores productores quizá él sea bueno creativo un buen creativo pero la parte humana no es juega y ahí están los resultados incluso en radio televisión dominicana que para todo el mundo al grito así es porque el tipo ha venido con esa con esa forma crujita que tiene de manejar las cosas y nada esto en su momento porque está en su gobierno ojalá que le vaya bien pero la gente que se deje la idea de que iván es un tipo solidario pero te voy a decir algo hermano tuvo giovanni jerez trabajando ahí no sólo son batallas son los acuerdos de un accidente y estaba recluido en su casa sin poder hacer nada y en lo saco o sea en vez de ser solidario con un consacro también había el soto que era un soporte cuando no había nada guau si te llamo pero yo voy a ver a ver el rostro que la ponía como dice el pachate y hablamos de telemico tú duraste un tiempo en telemico lo trabajando trabajaste aportándole a idea a dime a ver y antinéa también para su motivo de salir de telemico trabajar cuando te paga en el espacio pero yo creo que como él también tiene su amistad con antinéa pero realmente como te digo yo participé colabore con antinéa por un buen tiempo pero no un empleo o sea yo nunca comenté pero tampoco en la opción de la 12 no estaba con nosotros o era de invitado yo creo que tú llegaste a una sesión fija ya es que en telemico hay un problema que tú tienes primero que hacerle tres años y después que te nombran no pero yo duré dos años y yo fui cobrando a que yo estaba con Feli yo no tenía padrino ahí adentro no te voy a decir que Feli y Andrés me querían por eso me dio la oportunidad de que yo me desarrollara y te desarrollaba me iba desarrollando cuando el programa estaba cogiendo a la gente y los chismes sacaron el programa del aire se fue todo el programa del aire no tocamos la parte fundamental cuando veníamos ahorita en el carro que esta es la parte más importante de esta entrevista la superación de William Guerrero alias cocoroto yo siempre digo cocote yo iba a decir cocote porque estaba haciendo una entrevista a cocote William tú eres muy profesional hermano te vas a estudiar siempre veo que te graduaste hace poco de comunicación eso fue un técnico que hiciste verdad sí ya como locutor profesional ahora yo soy un técnico de lo que es productor de televisión maestro de ceremonia puedo vivir de la televisión de los medios de comunicación pero fue algo que yo lo tenía lo único que me faltaba era la acreditación esa villa gracias a Dios la tenemos amén amén lleva ya no 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 yo te dije que vinieran porque ustedes di mi palabra señores yo encontré a william tengo que decirlo porque hay gente que no tienen vamos a decir la cachaza de decirlo yo encontré a william que dado por gasolina hay que decirlo lamentablemente william es un fajador trabajador como ustedes vieron, perifoneando andaba haciendo un perifoneo a Inéspre y a otra empresa como Picapollo y cosas así y ese es un trabajo que él tiene de él también sobreviví, la parte de la comunicación y estaba haciendo el perifoneo y al parecer el vehículo, él no sabía que tenía poco combustible y se quedó y lo encontré por la cervecería que he dado como amigo, ¿qué hago en este caso? lo monté en mi carro, bajamos el bonete y le dije, yo te voy a llevar a tu casa y vamos a buscar combustible porque fue la bomba que se le dañó la tensión nunca deje un carro que se quede por completo de gasolina, que la bomba se te le daña si tú crees que tú me vas a humillar a mí no, tú estás logrando no, no, yo te voy a humillar tranquilo, tú sabes que tú eres mío tranquilo, tranquilo tú sabes que tú eres mío yo acepté su entrevista por Felipeña pero yo la tengo contigo tú sabes que tú eres mío en personal tú sabes que yo todo esto yo lo hago es con amor para que el ser humano entienda el principio y el valor William tiene un valor inmenso William para mí es uno de los comediantes que yo más admiro de verdad, te lo digo de todo corazón eso que tú ya acabas de citar bueno yo tengo un valor inmenso si me explican como chatarra hay muchas libras que cortan entonces mi gente yo se lo dije a William no, yo te voy a llevar para tu casa y te voy a llevar a comer porque tú te hablas de un productor de primera entiende hablando de producción tú tienes un programa en Jaina en Jaina TV si no me equivoco no, explícame eso son dos programas que tiene y ha tenido más de cinco programas hechos por ti Jaina Visión Jaina Visión es una emisora es una emisora un canal local tenemos el programa de otra manera como William Guerrero ok y también somos talentos en la mañana picante y picante fe muchas veces te han nominado William Nativo o han nominado algún programa en el cuarto pertenecido hoy es todo el bello día cuando lo nominaron tú estabas ahí yo también estaba el bonche ¿el bonche llegaron a nominarlo? sí, me nominaron ¿en qué tiempo? no a ver, lo nominaron no recuerdo el tiempo también estuve con Bebeto que también fue nominado Bebeto TV pero en la generación de ahora tú estabas con Bebeto sí, cuando estuvo en el 14 ah, tú tienes un programa junto con Cabrera ¿cómo se llama ese programa? Relájate Relájate qué raro que uno está enbromando la noticia un programa que tiene Cabrera también ahora con Cacheito me lo mando con Política me lo mando con Política que está nuestro amigo Gustavo ¿Gustavo Valera? creo que no, Gustavo Valera no, ese es el otro es Gustavo el señor Bodo saludo al señor Bodo ese sí es un señor de mucho respeto del hecho de mediodía lo respetamos porque es una persona humilde y anda por la derecha siempre es difícil que tú veas por la vía izquierda William tu meta hermano ¿qué tú sientes que te falta ya para completar tu logro? tú has logrado mucho de verdad porque todavía son gente ahorita pasamos por un lado y nos gocearon ¿eh? ¡coroco William! ahora mismo para yo lograr mi meta lo que falta es un poco de concom de concom ah no aquí hay dios tomenos concom William no tú comiste rápido William yo tengo yo tengo como el sustifo porque ustedes son está buena está buena mira está buena cabrera estaba incómodo con la patineta estaba incómoda este restaurante siempre cocina muy bueno ¿cómo tú sentís el alimento? bueno yo tenía hambre yo no lo pude saborear tú una vez no llevaste a Feria a comer pecado porque yo no borro por eso que a mí me gusta también por eso que yo brindo yo soy así ahora William te voy a decir una vaina tú tienes un corazón inmenso hermano y no es porque te tengo frente tú eres de los amigos que son reales yo me acuerdo que tú me encontrabas a mí quedado en el canal y me decían no cachuchita yo te voy a llevar tranquilo y me llevaba a mi misma casa y son cosas que hay que valorarlas porque ahora que uno está generando dos o tres dólares como hay otro compañero por ahí no cuenta privando de que tienen el mundo por encima ¿no? yo te tomaba comido para arriba yo te he ido a estar contigo después de que te he comenzado me ha decidido que anda para con drogas y como te digo no voy a... era mentira era mentira pero como diguero como diguero ¿y quién fue que dijo eso? ¿cómo que quien me dijo? ¿quién fue que dijo eso? los mismos suplidores que yo ah jajaja señores es verdad que William es duro si te lo estás hablando William es duro William háblame entonces del canal 19 tú nunca ha participado en el canal 19 del programa tú llegaste a tener 19 ¿qué programa tú te acuerdas que tú estabas en el 19 bacharel de humor estaba más el todio ay sí 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 era duro sí bueno bueno verdad bueno pasaste por Digital Kids pasaste por Telemicro pasaste por Color Visión en el 11 nunca te viste sí yo tenía un reality show ¿tú ganaste un reality show en el 11? yo nunca me lo pagaron ¿cómo va a ser? es que se la reba arriba la risa con Nicauly ¿con quién? ¿con Nicauly? con Nicauly pero nosotros vamos a Nicauly de la Mota ahora mañana si te manda eso ella es candidata a vicepresidenta de un partido generación que ha sido jefe yo debo estar por ahí a ver si me pagan mis deuda pero vamos mañana vaya para Nicauly tenemos una reunión con Carlos Peña el pastor sí mañana una reunión con ella yo voy a entrevistar a Nicauly de la Mota mañana buenas no William Guerrero por otro arriba la risa con Nicauly sí porque ella tenía muchos programas bueno señores esta ya es vamos a decir la parte final de esta entrevista de verdad nosotros contentos por haber tenido a este gran actor William Guerrero en este programa Yandel ¿tú tienes la llave del carro ahí? sí ok vamos William déjame ir al carro para sacar la chequera para apagarte esta cuenta para apagarte esta cuenta y después te llevo espérame espérame ahí manito déjame ir a sacar el dinero del carro vamos Yandel vamos a sacarte vamos para acá Yandel vamos de aquí huyendo yo no tengo ni un peso yo no tengo ni un peso pero huyendo yo no tengo ni un peso de la currícula la verdad que yo se puede y me dejaron esta cuenta mía sobre la vergüenza que yo he pasado aquí en el país Felipeña hoy yo te voy a decir diría que hay chucha cuando yo lo voy a que me tiré alante con una sola puñal no es posible que la que se va y se haga y se la de sacocote él no sabe lo peligroso que soy yo él no sabe en la banda que yo he estado atención mi gente querida mi gente bella le habla Jonás Sabiñón de aquí desde Power 13 la más dura de New York para invitarle a que persiga a el perseguidor Félix Peña persiga a el perseguidor Félix Peña con YouTube se lo digo yo Jonás Sabiñón de aquí desde Power 13 la más dura de New York estamos aquí en el restaurante Don Julio un ambiente distinguido para personas distinguidas si usted viene a Nueva York y viene ¿a dónde? 215 Wiccan Avenue en Middletown Don Julio restaurante Don Julio restaurante 215 Wiccan Avenue en Middletown New York 10-09-40 por si se lo voy a dar la dirección la mejor comida quioya con el mejor sabor aquí tiene el VIP del restaurante Don Julio este es el VIP del restaurante Don Julio cuando usted venga a almorzar va a poder estar tranquilito aquí en el VIP del restaurante Don Julio ya usted sabe ¿ya comió amigo? si te duele la cabeza Nebel Pain si te duele la espalda Nebel Pain si te duele la rodilla Nebel Pain si te duele la cadera Nebel Pain para el dolor y la inflamación Nebel Pain es la solución Nebel Pain Deja que te toque Venga a almorzar en familia a Nelly Latin Restaurant un lugar distinguido con un ambiente exquisito Nelly Latin Restaurant situado en el 400 Main Street poquísimo teléfono 845-486-5166 Nelly Latin Restaurant Para nosotros es un grato placer tenerlos a ustedes aquí en este taller este tipo de eventos que hoy es el primero como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo con Ministerio Público compras y contrataciones por la necesidad de primero supervisión fiscalización e intestinar en todo lo que implica el sector asegurador en todo su desarrollo y sobre todo algo se está desarrollando mucho en el país en las diferentes instituciones Atención por fin todo barato y fiao en Tenemos especiales en televisores matres desde 99 dólares en adelante muebles comedores juegos de aposentos de sala y todo para tu hogar y si es cliente no paga inicial en la 134 North Street Millertown New York y en la 450 Main Street Poquici New York 12601 teléfonos 845 775 4691 y el 845 2325 260 Conaz Furniture Nandatres La ballena de los La ballena 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 La ballena